Buenos días, familia. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Mira, aquí Lía le está diciendo hi. Hi, bebé. Hi. Él es muy feliz. Él es muy feliz. Bueno, más bien se levantó muy feliz hoy. Y me gusta decirle hi a todos ustedes también. Eso me gusta porque casi todos mis hijos son como muy tímidos. Y Lía no. Lía salió muy tremendillo. Mi chiquito bebé. Así, familia. Bienvenidos un día más. Un vlog más. Hoy es jueves 5 de noviembre. Y ya ando por aquí. Tengo el desayuno a mis hijos. ¿Verdad que sí, papá? Papi. ¿Papi? Papi. Bye. Bye. Sí. Hoy tengo que hacer muchas cosas. Mucha limpieza. Más limpieza de lo que hago todos los días. Pero hoy me toca limpiar bien la comedor. Limpiar bien la entrada. Hoy va a ser pura limpieza yo creo en este video. Esperemos y no. Pero pues sí. Tengo que limpiar porque este sábado. Este fin de semana. El sábado va a venir este... Va a venir este... Yo no sé si les dije en el video anterior. Pero bueno. Les vuelvo a decir. Van a venir unos amigos. Que Ervin trajo a sus hijos para que nos ayudaran a mudarnos. Así que vamos a hacer una comida... Pero vamos a estar haciendo una comida en gratitud. Por habernos ayudado. Así que las esperamos este sábado a ellos que vengan. Para que se den con nosotros. Y a mi hermano con su esposa también. Porque ellos también nos ayudaron. También me ayudó mi cuñado. Pero pues... Para él ya sería otro día. Porque pues no tenemos tanto espacio para tantísima gente. Aunque déjenme decirle que... Esperamos celebrar Tanguymi con la familia aquí. Ojalá que sí. Porque... Usualmente yo no celebro... No es que no lo celebre. Sino que... La familia de mi esposo siempre hace Tanguymi con su prima de él. Allá todos juntos. Y usualmente yo no voy. Siempre me quedo en mi casa con mis niños. Siento que Tanguymi es para pasarlo en casita. Y así. Así me enseñó mi mamá. Me gusta esa fecha pasarla en mi casa. Obviamente que no puedo decir... Voy a hacer una comida y una fiesta. Porque pues... Todos obviamente van para allá. Solo este año le dije a mi esposo que quiero hacer una comida para Navidad y así. Pero como todos quizás vayan a hacer otros planes. Que hacen siempre en esa fecha. Pues mi esposo me dijo vamos a ver si podemos hacer Tanguymi nosotros aquí. Y pues sí. Ayer estuvimos hablando con algunos familiares. Y pues dice que ya es decisión de ellos. Pero sí. Vamos a ver si quieren que pasemos Tanguymi aquí. Y podamos festejarlo aquí en familia por primera vez. Nosotros. Así que esos son los planes de nosotros. De este lado. Y la familia de mi esposo es un poquito grande. Más grande que la mía. Pero pues... Esperemos si se pueda. Sí familia. Déjenme. Le voy a hacer... Mira aquí ya tengo unos guafos para su cena. Que ella quiere su guafo. Anthony quiso este... Perdón el cambio de luz. Necesito más luz aquí en mi cocina. Anthony quiere... Anthony quiso este... Anthony quiso unos presos. Y ya se los calenté. Y me falta Lupita. A ver qué le hago a Lupita. Porque Lupita además... A ella no le gustan los huevos. A ella no le gustan los hot dogs. A ella no le gusta nada de eso. A Lupita no le gustan los huevos ni nada de eso. O... Tengo que... Tengo que ver qué iba a querer ella de comer. ¡Azu! Aquí están los rasos. Desayuno para ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me está mirando creen? He empezado limpiando... Bajando las escaleras. Bajando el pasillo. Bajito del piso. Y no he mapeado. No he hecho mucho. Dije que hoy iba a ser un día de limpieza. ¿Pero qué creen? ¿El día decidió hoy ser un día pesado para mí? ¿El día decidido? ¡Ah! Hacer un monstruito para mí. El día de hoy. Me ha molestado tanto que ustedes no tienen nada de idea. Pero... Ese monstruito se acaba de dormir. Así que... ¡Yay! Lo más que ahorita estoy cocinando. Hace esa tarde llegó mi mamá. Vino a visitarme por primera vez aquí a la casa. Obviamente, como saben, ella no puede caminar porque tenía las penas imputadas. Pero pues... Yo bajé al casco a verla. Y este... Y estoy muy contento con ella ahí. Compartiendo con ella. Dice que... Proxima vuelta que se da va a ser para la Navidad. Vamos a ver que sí. Y pueda entrar aquí a la casa y pueda ver la casa por dentro. Este... Pero sí. Quiero decirles que ya empecé a decorar. Y... En el video anterior les dije que... Si querían donarme las cortinas del balcón. Que si alguien más quería donar. Fue bueno. Pero no. No es cierto, familia. Este... Creo que dije que eran bromas. Creo que no dije eso, ¿verdad? Pero eran bromas. Yo acabo de ordenar las cortinas para el balcón. Gracias a Dios. Me llegan el día 11 de noviembre ahora. El miércoles. Así que estoy contenta por eso. Porque voy a poner todas las cortinas al balcón blancas. Me gusta todo lo que tenga que ver blanco. Así como... Me gusta que la casa se vea clara. Que tenga luz. No me gusta la oscuridad. No me gusta estar encejada. ¿Me entienden? Me gusta que todo se vea blanco y transparente. Así todo... Claridad por dentro de la casa. Así que... Ya empezamos a decorar. Poquito a poquito. He organizado muchas cosas. Hoy vamos a bajar muchas cajas para abajo. Que tengo en el balcón aún todavía. Y aquí en la cocina... En la comida todavía tengo una par de cajas. Detrás de las mesas. Así que... Las cajas las vamos a bajar abajo. Pero quiero enseñarles que... Ya empezamos a decorar también... Un poquito a poquito las cosas de Navidad. Eso me emociona más la Navidad. Y pues sí. Me voy a enseñar ahorita la puerta. Lo que puse. De... Que compré para Navidad. Y que lo puse ahí. Y pues... Aquí en el counter también voy a poner un alburete chiquito de Navidad. Que tenía ya en la otra casa. Probablemente ahorita estoy cocinando rapidito. Porque ya es la una de la tarde. Los niños tienen que comer. Y también... Porque mi esposo y su primo. Tengo que apurarme con eso. Pero sí. Les voy a enseñar... Cómo se ve la... Lo que le compré para decorar. Aquí está Elía. Que se quedó bien dormido. Le puse cojín aquí por si se cae. Pero no se cae de ahí. Miren. Y miren. Aquí esta puerta tiene cristales. Este es una repisas aquí de cristales. Aquí tenemos un muñequito. Aquí. No se ve bien. Aquí compré esto. Snowball. Y de este lado también. Tengo el snowball de mojecita. Tiene el prende de lucecita también. Y aquí también tengo dos muñequitos más. Este cristal está corto. Pero pues lo tenemos que dejarlo hacer. Porque no sé. Si los dueños vayan a quedar o no. Y esto pues no es mío. Es de los dueños. Pero lo voy a dejar ahí. Porque se ve bien. Y esto también. Y como les digo. Pues necesito llevar estas cajas para abajo. Mi esposo las va a sacarle hoy. Esas también. Y aquellas son de mi cuarto. Las vamos a llevar hoy. Para poner todo bien bonito. Oh. De este lado también puse el arbolito de Navidad chiquito. Desde ahí. Y sí. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Ando jugando la casita. Poniéndola bonita y decorándola. Para Navidad. Y me da emoción la Navidad. Me da emoción que llegue ese tiempo. Así que. Ah. Ah. Ordené las luces para aquí también. Por aquí debajo. Ordené unas luces para que se vea más claro aquí debajo. Y este. Y obtener unas almohadas que. O más bien los ojos de los cojines para el sofá. De Navidad también. El tema de Navidad. Me siento emocionada por eso. Porque pues ya viene la Navidad. Y esa es la época más favorita mía. Lo que es Tanguy y Navidad. Me encantan los dos. Así que. Ya. Ya quiero decorar todo mi Navidad. Así que familia. Voy a cocinar rapidito. Y ahorita sí. Acabo de preparar ajocitos con salchichas. Mmm mmm mmm. Habichuelas quizá de ajoja. Mmm mmm mmm. Maduro frito. Mmm mmm mmm. Y viste encebollado. Esa va a ser la cena de nosotros hoy. Es lo que acabo de hacer de comer. Comida aboricua. ¡Suscríbete al canal!